Coge hilo y sedal y ven con nosotros a conocer la razón número 5, la pesca. La Carolina está rodeada de naturaleza y la pesca deportiva es uno de sus atractivos... ...ya sea en algún río o en el Embalse de la Fernandina. Precisamente hasta aquí nos han traído para pescar, eso sí, con moscas... ...espero no seguirlo al pie de la letra. Hola, soy Antonio Lloreda, soy monitor de pesca deportiva... ...y os voy a enseñar lo que es la pesca con mosca aquí en la Carolina. ¿En qué consiste la pesca con mosca? Pues en pescar con sedal pesado, es una modalidad distinta de pesca... ...que se inició para la pesca de la trucha principalmente en un principio... ...y luego se trasladó a las distintas especies que hay en todo el Embalse. Con la pesca mosca se puede recoger cualquier especie de pesca que haya. ¿Como cuál? Aquí principalmente black bag, lucio, carpa y barbo. ¿Y si no pican? Todo el mundo, por mucha experiencia que tenga, siempre tiene la posibilidad de no coger nada... ...porque hay días que las especies o las peces no se mueven o no pican o no... ...pero todos los días aprende algo, desde lanzar de una forma determinada... ...a conocer un sitio nuevo, a conocer una técnica nueva. Oye, ¿qué lleva un pescador en su chaleco? En el chaleco principalmente lo que te sea necesario, digamos, hilo de pescar... ...un rectificador para el hilo, te lleva grasa para flotabilizar las moscas... ...según el tipo de pesca que quieras practicar. ¿Qué te gusta pescar? Lo que más me llama en un principio la atención es la pesca de la trucha, vamos... ...pero cuando cierran la veda prácticamente pues con el black bag aquí en la Fernandina. Bueno, ¿cómo va la caña de mosca? Cuanto más pequeña es la mosca, menos numeración de caña tenemos que utilizar... ...para que cargue la caña con el peso de la línea y entonces poder proyectar una mosca más grande... ...entonces pues concretamente está para una línea estándar, digamos. Bueno, pues al final hemos sacado un pez pequeñito pero bueno, merece la pena... ...y vamos a seguir intentándolo a ver si sale alguno más grande, ¿vale? Venga, ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal!